¿Sí? ¿Qué pasó? Hermanito, ayúdame. ¿Dónde estás? No sé. ¿En la casa abandonada? A ver. ¿Qué fue eso? Un mapa. Un mapa. Alguien tiene a mi hermana. Elizabeth. En la vida. ¡aría! uis Grant. Estamos en la vida. ¡Lárgate! 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 Necesitamos una llave para esta puerta. 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 Gracias. 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 Necesitamos una llave para esta puerta. Gracias. 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 Elisabeth. Gracias. 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 Elisabeth. No. Gracias. 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 Elisabeth. Gracias. Gracias. Necesitamos una llave para esta puerta. Gracias. Necesitamos una llave para esta puerta. Gracias. 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 Necesitamos una llave para esta puerta. 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 Gracias. 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 The teddy bears are here to play. If you don't come play with us, then we will kill you. Posh little baby, don't say a word. Mama's gonna buy you a mockingbird. And if that mockingbird won't sing, Mama's gonna buy you a diamond ring. ¿Qué carajos es eso? 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 Necesitamos una llave para esta puerta. No. ¿Qué carajos es eso? ¿Qué carajos es eso? Necesitamos una llave para esta puerta. ¿Qué carajos es eso? No. ¿Qué carajos es eso? No. 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 Gracias. 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 Necesitamos una llave para esta puerta. Necesitamos una llave para esta puerta. No. 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 ¿Qué carajos es eso?